Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy día es 5. Viercoles 5 de julio del año 2017. Estoy acá en el distrito de Santiago de Surco. No traje mi casco hoy día. Voy a hacer la grabación. Voy a hacer la grabación. Hoy día es una tarde de invierno del año 2017. Estamos a julio 5, miércoles. Y estoy estrenando un nuevo portacámara para mi bicicleta. Y decidí que era hora de filmar. Vengo de una entrevista de trabajo. Estuve un rato ahí para colocar la cámara. Y hacer esta grabación. Ahí estamos saliendo. Voy a salir a la avenida Aviación. Este es el distrito de Surco. Es el distrito de San Borja. Voy a acomodar la cámara. En buena posición. Ahí. Está correcto. Voy a ajustar acá. Y sigo camino. Allá al frente llevo a la avenida Primavera. La avenida Anganos. Saludo de дорогa, la avenida Montero de Estados Unidos. Saludo de 10. Saludo de nariz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tengo el timo un poco averiado. Lo voy a desarmar y ajustar y arreglar. Eso sí me gusta filmar, debo admitirme. Gracias. Es la cosa. 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 La cosa. Esp燒ía en un minuto arriba. Es la capacidad de agua. ¡Suscríbete! 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 Otra cosa salí de la avenida en Gamos y entré por esa... en ese tirón voy a salir a Bequitla a Bequitlaars ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Fue el ruido perrito Me ladró prácticamente en la cara Estaba dentro de ese carro que pasó Disolente acá Estaba llegando a la avenida Aunque nunca se acabe de buscar a la izquierda A la derecha Y se curva que describa Una cosa ¡Gracias! 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 Cuando voy por acá Por la avenida Petituares donde estoy Me gusta ir a toda velocidad Por ese lado de la izquierda Ahora no voy muy rápido Porque estoy con la cámara Temo que se me vaya a caer Todavía no confío totalmente En el sujetacámara En la flamante sujetacámara Voy a pasar la luz roja Es la cosa Voy a hacer una burla a los conductores Es la cosa Es la cosa Todo está comprobado Totalmente controlado Es la cosa ¡Ja, ja, ja, ja! Eres la luz roja esta cosa acá llega el ramburu ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El motociclista teme, tiene miedo Acá me voy a la derecha Acá subo a la vereda Pum pum, eso Pum pum pum, eso Acá subo a la derecha Esa es la calle, ahí vamos a proceder Es la cosa Para el sentido contrario es cruzando la avenida Para el muro donde sabe Es la calle Independencia Esa es la calle 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 de las palmeras de Javier Prado cruce de las palmeras con Javier Prado del cruzo Javier Prado esa es la famosa avenida Los Contestadores voy a recorrerla un poco debe ser de la izquierda por acá yo aconsejo a los ciclistas que manejen por la izquierda por esta avenida Los Contestadores porque a la derecha se para mucho claro es una cosa 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 por ahora es una cosa es una cosa es una cosa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Camino real. Voy a hacer unas dos cuadras contra el tráfico. Gracias. 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 Bueno. Oye. Llegué acá Deseis del rezo a un centro de tamaco entonces voy allá, a otra cuadra, voy a tener la filmación acá al pie de ese arbolito, de ese arbolazo entonces ha sido un gusto, 3, 2, 1, 0